La próxima semana Corea del Norte y del Sur entablarán conversaciones oficiales por primera vez en más de dos años luego de que Pyongyang aceptara la oferta de diálogo de Seúl. Durante el encuentro se tratará la eventual participación de Corea del Norte en los Juegos Olímpicos de Pyongyang. Corea del Norte aceptó nuestra propuesta de conversaciones en las instalaciones de la Casa de la Paz en Panmunjom el próximo 9 de enero. Ambas partes decidieron debatir cuestiones laborales para las conversaciones mediante el intercambio de documentos. El encuentro podría distensionar las relaciones entre ambas naciones. Sin embargo, el vecino japonés se mantendrá alerta, sobre todo luego de que Kim Jong-un advirtiera en su discurso de fin de año que tiene un botón nuclear en su escritorio listo para ser usado en caso de amenaza. Corea del Norte pasa por fases de aparente diálogo y provocación y aún así continúa su desarrollo nuclear y balístico. Seguiremos teniendo cuidado y estaremos vigilantes. Por ahora la tensión estará centrada en los Juegos Olímpicos, evento al que, según expertos, debería asistir Corea del Norte y del Sur bajo una misma bandera y como una sola nación.